A veces uno dice, bueno, vamos a ayudar, vamos a traer el arte aquí a las montañas, pero uno también recibe. Por ejemplo, en el arte mío, yo me nutro mucho de los campesinos, de la vida esta de montañas. Y nosotros también somos recíprocos con ellos. Y bueno, tuve la cantidad de murales que hemos hecho. Tenemos uno desde 2013, nunca había hecho mi obra en relieve. La idea fue que como Basulto es un nairo y su obra es tan fresca, tan linda, fundimos esa idea y ya tenemos como nuevo 10 trabajos en las distintas comunidades, en el Naranjo. Hicimos en Plan Semilla acá en Charco Azul y ya hemos hecho algunos, pero bueno, la sede de nosotros es aquí, aquí ya tenemos cuatro murales. En la duodécima edición de la Academia en la Montaña, que promueve la Escuela Cienfueguera de Arte Beni Moré para la pintura de paisajes al natural, volvieron a unirse y además de enseñanzas, donaron talento y materiales para dejar su impronta en la comunidad de Cuatro Vientos y su sede durante una semana, el Campamento de Exploradores. Se agradece mucho porque deja muchas cosas que queda para toda una vida y queda bonito. Y a los muchachos les gusta mucho. Lo agradece mucho la comunidad, especialmente porque los niñitos chiquiticos esos que tenemos en la comunidad, la escuelita primaria y todos estos niñitos vienen, hacen concursos con los profesores. Los murales están perfectos, preciosos. Nosotros nos sentimos aquí como en la casa. Hemos hecho una unión aquí tan linda que no nos lo podemos perder. ¿Quieres que te diga una cosa? Estas son mis vacaciones. Paisajista por naturaleza tiene Cuba en el macizo Guamuaya, sus raíces, que honra particularmente en esta edición. Me ha gustado siempre la idea de ir dejando mi huella pictórica, por así decirlo, aquí, en estos lugares, como regalo a la comunidad. Y a partir de esas mismas peticiones de los pobladores yo he ido construyendo poquito a poco este paisaje. Un atrevimiento total, conté sobre todo con la ayuda de dos exalumnos míos. Primera vez que hago uno tan grande, quiero que dure. Yo mismo me voy a encargar de venir a restaurarla cuantas veces sea necesario, un fin de semana, haya o no haya eventos. Ismari Barcia, Notisur.